en los próximos Juegos Panamericanos que se van a hacer en Chile a lo largo de este año. Así que, con todo lo que eso significa, le damos la bienvenida también a Ricardo Baez. Ricardo Baez, que desde la lucha, como es habitual, está siempre ahí representando muy bien a la provincia de Misiones. Así que, Ricardo, saludarte, darte la bienvenida. Bueno, agradecerte como siempre que te hagas un ratito cada vez que andás por acá para visitar. Para mí es un placer siempre poder estar acá. Bueno, Ricardo, es un poco eso, es un momento lindo el que te toca estar ahí, porque no siempre es así, en el deporte, digamos, es siempre lindo el hecho de que podés estar haciendo lo que te gusta, entrenando y demás, pero a veces, viste, los resultados no se dan y eso seguramente a veces hasta bajonea un poco. Pero en este caso te ha tocado, por ejemplo, alcanzar un objetivo muy importante como es la posibilidad de estar clasificado a un panamericano. Sí, bueno, lo que es el deporte, siempre hay victorias, derrotas. Y como dijo alguien una vez, no conozco a nadie en el deporte que gane más de lo que pierda. Como lo dijo Ginobili. ¿Ginobili, no? Sí, sí, Ginobili. No conozco a nadie que gane más de lo que pierda. Bueno, a mí me tocó perder más que ganar. Y enojado. Y creo que me ha impulsado más a seguir las derrotas que las victorias. Por eso sigo en este camino, ¿no? Creo que el desafío después de una derrota es lo que a mí me impulsa a poder seguir mejorando y saber que de cada derrota siempre hay algo para mejorar. Y también uno como atleta se da cuenta que no siempre está lejos. Entonces eso también te ayuda a seguir avanzando. Bien. Y en ese caso, bueno, en ese camino, como decís, siempre trabajar y avanzar. Es que, bueno, has tenido la posibilidad de garantizar esa plaza en tu caso y también de... Bueno, en el caso de Mauricio Lobeiro. En el caso de Mauricio Lobeiro. Desde la lucha ya tenemos dos misioneros que sabemos van a estar en Chile. Sí, sí, dos misioneros. Así es. Bien. Contarnos un poco, Ricardo, qué significa eso, tener esa posibilidad. Porque además también hemos visto que has estado allí, digo, en el tiempo que tú te propitías en el Senar para buscar la clasificación, en lo que fue el Panamericano de lucha. También estuvieron participando, o por lo menos puntualmente, en lo que es la lucha en la arena, ¿no? Esto también es una, no sé si una nueva modalidad, pero me parece... Sí, sí, es una nueva modalidad que se viene realizando hace ya un tiepito, no muy largo, y bueno, me tocó a mí, después del Campeonato Parabicano, poder participar en el Campeonato Mundial de Playa, que se realizó ahí en Vicente López. Y bueno, nada, ahí me dieron la plaza como para participar en los próximos Juegos de Sur, pero de Playa en Santa Marta, en Colombia. Y bueno, a ver, contanos un poquitito, ¿en qué difiere? A ver, ¿te sentiste bien? Porque vos decías, es algo nuevo también, que me parece que fue la primera vez que competiste ahí, en la arena. Sí, sí, fue la primera vez que competí, sí, varias veces tuve la oportunidad de practicar lucha en la playa, gané el brete o el par de plata, pero fue la primera vez que competí y bueno, la verdad que no se siente nada. A ver, no es mi oficio, no es mi especialidad lo de la lucha de playa, es totalmente distinta. Sí. Así que fue algo nuevo, fue algo nuevo para mí y la verdad que no me llama mucho la atención como la lucha arriba del tapiz. Y a ver, ¿es muy distinta una disciplina de la otra? ¿Cambia mucho? Sí, cambia mucho porque el tema de la arena te frena un montón, es una lucha muy estática, el reglamento es totalmente diferente, se lucha un tiempo de tres minutos, a tres puntos ya termina, sería cada acción o ponerle en la lucha, pasa que en la lucha de playa que vos apoyás una rodilla es un punto en contra, si salí del círculo es un punto, si te tiran una acción de un tackle y caes de espalda son tres puntos y perdés el combate, sería la lucha hasta los tres puntos o cuando termina el tiempo el que mayor punto tiene es el que gana. Bien, o sea que cambia bastante. Cambia bastante, no solamente lo que vos decías, la cuestión práctica digamos en cuanto a que es más difícil, es más estático, en el tapiz la cosa es distinta, sino también hasta una cuestión reglamentaria digamos, y la suma de puntos y demás, o sea, es otro deporte. Es otro deporte, pero a pesar de eso te fue bien. Sí, me tocó luchar en la playa con, el tema de los pesos también cambia mucho porque en la categoría que yo participé fue más de 90, así que me tocó luchar con tipo de 140 kilos, los dos primeros combates me tocó luchar con gente pesada que me costó mucho moverlo, así que nada, los dos primeros combates los perdí y después el último combate los gané. Y a ver, está bueno eso que explicar porque decís, porque en la lucha al hecho vos estás dando una ventaja de 40 kilos. Sí, sí, 40 kilos. ¿Es mucho? Es mucho, sí, es mucho. Pero entonces, ¿cómo no lo resolviste? La ventaja que más o menos puedo llegar a tener ahí es si en el combate empatamos, ganaría yo por tener menos peso. Ah, bien. ¿Y fue eso lo que hiciste? No, no me pasó eso. No, porque el torneo de playa fue un día después del campeonato panamericano, ese día estaba cansado, no quise luchar, fui por compromiso y venía arrastrando ya varias lesiones, entonces luché, traté de dar lo mejor sin exponer también mi cuerpo, no me exigí tanto tampoco. Así que nada, más que nada lo disfruté. Bien. ¿Y te da la posibilidad de eso? ¿Vas a estar en Colombia ahora? Sí, ahora en medio de julio se hacen los Juegos del Sur de Playa, voy a estar participando en ese evento. O sea que bueno, vas a seguir sumando un poquito. Sí, sí, yo creo que ahí ya me voy a tomar un poco más en serio la lucha de playa. Claro, y ahí vas a tener que... Sí, porque va a ser un evento importante también para la Argentina, así que... Bien, y en cuanto a la clasificación, si lo que fuiste a buscar y lograste ahí en el Senar, la clasificación a los Juegos Panamericanos, si hay, bueno, objetivo cumplido. Sí, ese fue el objetivo de la primera etapa del año, estuvimos entrenando varios meses en Europa, enfocado en la clasificación, así que pude concretar ese objetivo. Y bueno, ahora el próximo objetivo es estar arriba del podio en los Juegos Panamericanos. Y a ver, ¿cómo te sentiste ahí, digamos, en los Juegos, en el clasificatorio? ¿Cómo te viste? Sí, bueno, me sentí bien, me sentí adaptado a la categoría también, si bien hay un nivel muy alto de lucha acá en América, la verdad que me sentí en el nivel más alto, así que, bueno, lo importante era la clasificación, así que, bueno, clasifiqué y ahora ya me estoy enfocando más en lo que es los Juegos Panamericanos. Y es difícil, Ricardo, porque como vos bien decías, hay mucha gente de mucha experiencia, hay valores muy importantes dentro del continente con los que por ahí te toca competir en ese mano a mano, en un Juego Panamericano inclusive, ¿no? Sí, a mí me tocó, en este Campeonato Panamericano y el anterior, competí con Cuba, que es uno de los países más fuertes acá en América y en el mundo. Sí, históricamente, sí. Sí, así que nada, siempre me va a tocar luchar con gente fuerte, yo siempre trato de prepararme, siempre estar listo para luchar con quien sea, diría, me toque Estados Unidos, me toque Cuba, o me toque Brasil o Colombia, la idea es estar preparado para luchar con cualquiera de ellos, y obviamente ir y a ganar, por más que puedan ser potencia mundial. Claro, sí, exactamente, imagino que el desafío ahí es muy grande, y seguramente para vos también es una linda noticia el hecho de, por ejemplo, que Lovera también se haya clasificado, ¿no? Como forma, siempre los vemos a ustedes, por formar parte del equipo de Misiones Lucha, siempre los vemos ahí, nos da la sensación que hay una muy buena relación entre todos. Sí, sí, tenemos una muy buena relación con Mauricio, también está Camila Amarilla, que también participó en el Campeonato Panamericano, pero estuvo muy cerca de la clasificación también para los Juegos, y sinceramente por ser uno de los referentes en la lucha, yo me siento orgulloso de que hayan chicos que vengan siguiendo mis pasos, de que Mauricio esté también clasificado, también a mí me pone muy contento, eso habla también del trabajo que se está realizando acá en la provincia con el desarrollo de la lucha, y nada, eso me pone bastante feliz. El hecho de, bueno, la infraestructura que se inauguró también es importante, tener un lugar de esa manera me imagino que ayuda también para los entrenamientos. Sí, 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 ayuda un montón, justamente ahora estamos entrenando ahí en el CEPAR, estamos aprovechando las instalaciones, y también se puede trabajar mucho también con los más chicos, ahora están yendo más chiquitos, que están haciendo un trabajo de desarrollo, de iniciación, y estamos trabajando ahí en el CEPAR, en el gimnasio. Perfecto, bueno, ¿y te gusta eso? Porque vas a tener que ir seguramente combinando un poco eso de seguir con tu carrera, pero también ir trasladando lo que has aprendido en todos estos años, ya enseñarle a otro, ¿es algo que te gusta? Sí, lo que era enseñanza ahora no me estoy enfocando tanto, sí, cada vez que vengo a misiones trato de compartir los entrenamientos, y jugar un poco con los chicos, porque ellos siempre me ven por las redes, o por los diarios, por las noticias, entonces cuando llego es como una fiesta, porque ellos esperan conocerme, muchos chicos nuevos también que están acercándose al CEPAR a la práctica de lucha, entonces yo, nada, cuando voy trato de compartir con ellos, siempre. Pero está bueno eso que decís, que son como un ejemplo de alguna manera para estos chicos que entienden que con el esfuerzo y demás se puede llegar, digamos. Que ellos pueden llegar, ellos tienen también las mismas posibilidades, yo siempre les digo, ellos tienen las mismas posibilidades que tengo yo, siempre y cuando sigan este camino, se enfoquen y sepan que el deporte tiene, porque los chicos a veces no entienden cuando pierden, muchas veces, entonces siempre trato de transmitirles que disfruten, que no importa si pierden, si ganan, es más, si ellos buscan, yo me decía, yo te estuve buscando en YouTube, y yo en YouTube, donde ellos buscan, hay muchas peleas mías, pero hay muchas peleas que yo pierdo más que la que gano. Es lo que hablamos eso. Es lo que hablamos, sí. Entonces, trato siempre de decirles que más que todo, que disfruten de lo que hacen. Claro, sí, porque ni más ni menos lo que hablamos recién, Ricardo, en la formación y demás, no hay, no existe en la historia, salvo algún tocado por la varita mágica, y tal vez sea más en un deporte colectivo que en lo individual, no hay alguien que gane siempre. Sí, es como decir, tiene que ser alguien que le haya tocado la varita mágica, ¿no? Hay muy pocos atletas que se conocen, que hayan tenido muchas victorias, pero siempre la mayoría, un ejemplo, Jordan, Michael Jordan, como decía Ginóbil y yo, a Jordan, antes de ganar los tres títulos en el NBA, había perdido como nueve títulos, más o menos. Sí, Jordan básicamente jugó algo así como 16 temporadas en el NBA, o 19, o 16, ganó 6. Ganó 6. El resto de los años no lo ganó. Entonces, fue el mejor jugador de la historia, pero tuvo mucha derrota. No, vamos lejos a buscar un ejemplo, vengamos a buscarlo acá, con lo que más seguimos los argentinos por ahí, que es el fútbol. El inside Maradona, el tipo que no ganó siempre, al contrario, Maradona es un tipo que, siendo lo que fue, ganó poco al lado de otros. Al lado de otros, sí. Hay otros jugadores que no son tan destacados y ganaron un poco. Bueno, Messi fue uno de los ejemplos. De que siempre hay que intentar, le tocó perder un montón hasta que... Hasta que llegó. Hasta que llegó a ganar con la selección, lógicamente, sí. Clarito, y ese es el mensaje que debe dar. Lo que es importante y hay que valorar es el proceso, es el camino, es el disfrutarlo, el entrenamiento, el competir, el estar. Y bueno, si se puede ganar, lógicamente, se trabaja para eso. Se trabaja. Se trabaja para eso. Siempre. Pero, así como vos, hay otros millones que trabajan para lo mismo. Trabajan para lo mismo, sí. Exacto. Y hablando de eso de trabajar para lo mismo, Ricardo, me contabas que lo que viene también, más allá de estar compitiendo en Colombia, es una gira otra vez para entrenar, para seguir en eso, trabajando para estar mejor. Bueno, sí, vamos a tener una gira por Hungría, que vamos a hacer un campo de entrenamiento ahí, y después vamos a estar compitiendo en Rumania, en Bucarest. O sea, ¿estuviste compitiendo hace poquito o estuviste compitiendo? Sí, estuve tres meses entrenando en Rumania. ¿En Rumania? Sí, sí. ¿Y ahí estuviste haciendo competencias también en Rumania? Sí, estuve compitiendo, competí en Francia, que estuve, peleí por la medalla de bronce en un Grand Prix, estuve ahí muy cerca, perdí con Alemania la medalla, y después estuve compitiendo en Croacia, en Zagreb, y después en Bulgaria. O sea, ¿vas a andar ahí por ahí otra vez? Sí, voy a andar por ahí otra vez. Perfecto. Bueno, y no sé, pero me suena Hungría a un país que tiene tradición con este deporte. ¿En Rumania? ¿En Rumania, Hungría, esos países? Sí, todos esos países, sí, son fuertes con la lucha. Son bastante fuertes con la lucha, sí. Son los europeos fuertes con la lucha. Y además también eso es lo que también muchas veces uno destaca, Ricardo, más allá de que, lógicamente vos, porque va al equipo argentino, ¿no? O varios de acá del país a... Sí, van varios. Van varios a entrenarse. Lo que siempre destacábamos, más allá de que ustedes van ahí muy centrado y concentrado en lo que van a hacer, la posibilidad que te ha dado el deporte también de conocer otras culturas. Digo, vos decías recién, estuviste haciendo mucho, viviendo en Rumania, te ha tocado estar en Rusia un tiempo. Sí. También te ha tocado estar en Irán, ¿no? Sí, en Irán, estuve en Irán. En Irán también, ahora te toca a Hungría. Bueno, si bien estás ahí muy centrado y concentrado en lo tuyo, te ha permitido el deporte también conocer otras culturas, otros lugares, ¿no? Sí, sí. Bueno, con la lucha yo desde que inicié el alto rendimiento en el Centro Nacional de Alto, en el Senar, yo ahí empecé a viajar, empecé a conocer muchos países, otras culturas. Estuve muchos meses por Europa también, entrené tres meses en Rusia, estuve un mes y medio entrenando en Irán, varias veces estuve en Irán, en Rusia también, así como viajé por muchos países, también repetí varias veces ir al mismo lugar. Y eso es lo que te da el deporte, ¿no? Te da... conoces otros países, te da la posibilidad de formar amistades también de otros lugares. Así que eso es lo lindo que te brinda el deporte. Por eso siempre le digo a los chicos que disfruten lo que hacen y que todos tenemos la misma posibilidad. Así como yo tuve la posibilidad de viajar por todos lados, ellos también tienen la misma posibilidad. Hay que pensar en lo mismo. Y de eso vos hablabas de hacer amistades, Ricardo, de esos países que has sido tanqueados, algunos amigos. Sí, ahora en Rumania dice amigos. ¿A ver? Sí, sí, en Rusia también. A ver, en Irán, bueno, en Irán no tanto, porque es una cultura muy distinta. Es lo que te iba a decir, por eso te voy preguntando, te digo, porque viste que siempre dicen que nosotros somos muy distintos a todos, que somos más amenos, más dados, qué sé yo. Somos más dados. ¿Y en esos otros lugares no es tan así? En otros lugares no son tan así. No es tan así. No, no es tan así. Yo cuando viajo mucho tiempo afuera extraño. Además cuando me voy a Buenos Aires ya extraño. Porque el misionero es distinto. El misionero es más dado, más de los abrazos, más simpático. Es como que tiene una energía distinta todo. Ya cuando nosotros estamos concentrándonos en el cenar ya es como todo más frío. Sí, pero lo que pasa es que también es eso, ¿no? Ustedes van a un lugar que es muy específico. Muy específico, sí. Claro, por eso yo te digo, yo digo, porque si no queda como que te vas al turismo. También es así. Te vas a esos lugares, conoces un montón de lugares, pero también es hasta ahí un poco, porque ustedes están centrados en ustedes. Van a entrenar, están al gimnasio, están luchando, bueno, con los profes y qué sé yo. No es que te pasa los tres meses que va o el mes y medio, trabajás un día y tres está dando vueltas, no es al revés. Pero por eso te digo, no, tampoco es que tenés tanto tiempo, pero vos lo percibís, me imagino más que nada, en el entorno de ustedes. Sí, lo que pasa es que también que como estamos concentrados, hay días que estamos cansados, por ahí que nos levantamos la mañana y nos tenemos... ¿El día que tenés libre? Sí, el día que tenés libre. Sí, salimos, pero pasa que como estamos todos concentrados, hay días que estamos cansados también y no tenemos muchas ganas de sociabilizar o de hablar. Entonces desayunamos, estamos enfocados en lo nuestro, por ahí no tenemos muchas ganas de hablar. Eso nos pasa, tenemos altos y bajos también. ¿Son bravos los días? Sí. ¿Vas a Europa, por ejemplo? O fui te a irán a entrenar y estaban ahí, estás a full. Sí, estamos full, es más, en Irán estuvimos cerrados, estábamos más o menos, estábamos presos porque, te digo así, porque estábamos... Sí, la sensación era esa. Sí, la sensación era así, estábamos dentro de un predio donde abajo de la tribuna teníamos el alojamiento y ahí salíamos del alojamiento y en una parte de las gradas teníamos una entrada que era el comedor y en el medio de las gradas había una cancha de básquet que ahí estaban los colchones. Entonces teníamos todo ahí adentro. Queríamos ver la luz, el sol, teníamos que salir afuera, caminar un poco en el tiempo libre. Después ya teníamos que estar ahí adentro y estábamos dentro de un predio. Y el medio y medio pasamos ahí. Claro, ahí está un ejemplo, porque uno dice, que bueno, pero también hay que entender el contexto, digamos, el contexto, a laburar y hacer un trabajo muy específico. Sí, en los tiempos que tenemos libres sí salimos, pero tampoco mucho, porque también aprovechamos para descansar. Claro, sí, exacto, sí. Lo que decías recién, por ahí te toca el libre el viernes, no sé, o el sábado, decís, no, no, me quedo acá. Estamos full, estamos full. Pero bueno, está interesante eso, porque digo, es parte de lo que te ha permitido el deporte en cuanto a conocer y saber un poco más de lo que es el mundo y extrañar. Dar por el mundo te hace extrañar o no. Siempre, siempre, siempre extraño, siempre. Eso es algo que no, que no lo, no aprendí a superarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que vivió toda la vida viajando y yo le pregunto, digo, no, ¿a extrañás? Y no, yo ya estoy acostumbrado, pero no, yo no, yo siempre extraño. Obviamente, no es algo que a mí me perjudica en lo que hago, pero lo manejo, pero algo que yo me acuerdo que estuve dos semanas en Italia que uno dice, estuvimos en una concentración, esto fue en 2015, fue antes de los Juegos Panamericanos de Toronto y fuimos dos semanitas a Cerdeña, Italia, una islita donde hay mucha playa. Entonces entrenamos y íbamos todo el tiempo a la playa y la playa era una, te digo, es una de las playas más lindas de Europa y el mundo y yo estuve dos semanas ahí y yo ya, a la semana yo ya me quería volver. Claro. O sea, extrañaba a Argentina y yo estaba, estábamos concentrando y estábamos en un lugar fantástico y así todo, yo extrañaba. Lo que se dice. No, el lugar en el mundo tuyo es acá. Estuve por un montón de lugares en el mundo que, que es hermoso, pero no hay nada que me llame tanto la atención o, ¿cómo te puedo explicar? Como mi lugar acá en Posada. Sería, este lugar acá es donde yo me siento bien y para mí es uno de los lugares más lindos también del mundo. No hay como discutir que para vos tu lugar en el mundo es Posada. Es Posada. Porque sos un tipo que ha conocido mucho, que es decir, te ha tocado estar bastante tiempo en otros lugares y en ningún lugar te sentiste como acá. Me tocó también, me tocó desde los 16 años hasta ahora estar viviendo en Buenos Aires y, no, para mí Posada y me fui a vivir a Buenos Aires por una cuestión de que no tenía gente con quien entrenar acá. Es necesaria, para vos es necesaria. Es fundamental tener a alguien con quien vos puedas retirar lucha porque es la única manera donde vos puedas levantar el nivel y a mí me tocó irme a vivir a Buenos Aires desde chiquito justamente para buscar eso, poder levantar el nivel y lo hice pensando en el sueño como deportista, en la familia que siempre me apoya en representar a las misiones de la mejor manera y también poder representar a la Argentina. Eso era uno de los sueños. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a tomar esa decisión de chico ya de poder irme a un lugar que realmente si yo hoy veo a los chiquitos que tienen la posibilidad de estar acá, yo lo tendría acá. Sin que ellos tengan el desarraigo de la familia, de las amistades que a veces a no todos les favorecen, a no todos les... Si, no todos saben llevarlo. No todos saben llevarlo. Conozco mucha gente que jugaba al fútbol y estuvieron jugando bien en los clubes en Buenos Aires, él iba bien y terminaba volviendo porque extrañaba a la familia. Exacto. Es decir, lo que siempre hablamos para el misionero es un tema, el desarraigo y a veces, como decías vos, es inevitable porque hay deportes y demás, por ejemplo, lo que estamos hablando es necesario. Y eso me parece que hace que para vos sea aún más valioso lo que recibiste hace unos días nada más. Tener el reconocimiento en la propia tierra y en la que te sentís tan cómodo, me parece que es bueno. eso es lo que yo lo hablaba, que a mí me tocó estar en los premios Clarines de 2015, me saqué una foto como estaba con Tevez, había un montón de figuras muy importantes. Estaba Paula Pareto, después estuve el año pasado en los Olimpia, pero yo creo que uno de los premios muy importantes fue el que me entregaron hace poco, que fue el finito Germán, encima del primer premio que llevo en este año, la primera edición y para mí fue lo más importante, el premio más importante. Yo siempre que venía, siempre el tiempo libre que yo tenía, venía para Misiones, participaba en los premios primera edición, también estuve ahí un montón de veces, pero creo que el premio más importante lo recibí hace poco y mirá que pasó muchísimo año para que yo recibiera un premio así. Lo que uno también tiene que pasar para poder lograr eso. Ahí está la imagen con el premio precisamente entregado la semana anterior a Ricardo y también se lo entregaron a Yamila Rodríguez. Yamila Rodríguez, sí. Yamila Rodríguez, fueron los dos que recibieron ahí el galardón más destacado por decirlo de alguna manera y además, como decía Ricardo, con el plus de que es la primera vez en la que se celebra el Día del Deportista de Misiones a partir del reconocimiento a Finito y el premio entonces que se la llevó. Así que también desde acá la felicitación, el reconocimiento y agradecerte como siempre Ricardo que te haya dado una vueltita en ese tiempo que tenés de compartir con la familia de venir a compartir con nosotros. Felicitarte otra vez y estaremos ahí atentos a los Juegos Panamericanos fundamentalmente como decías vos es el objetivo inmediato. Es el objetivo de este año. Inmediato y después pensar más hacia adelante ojalá París. París. Es el sueño mayor. Este año estamos enfocados en poder dar lo mejor en los Juegos Panamericanos y poder sacar una medallita. Ojalá que así sea. Gracias, Argel. Gracias, Argel. Gracias. Gracias.